Retomamos la comunicación con Maite Morán. Maite, ¿qué noticias nos tienes ahora? Te escuchamos. ¿Cómo estás, Analy, amigos televidentes? Dos noticias en particular. Lo primero, indicarles que una nueva muerte violenta, aparte de la que acabamos de dar información en Brasil y Lorenzo de Garacoa, ocurrió esta noche en esta ciudad. Fue en Florida Norte, un hombre de 41 años de edad perdió la vida. Los detalles de este caso, así mismo las autoridades lo van a indicar. Pero estamos en una noticia positiva, ya falta pocos minutos, bueno, muy poco, para iniciar el partido. Mañana a las 15 horas se desarrollará la Copa de Libertadores, donde el Atlético Paranaense y también el Flamenco van a disputar la final única, la final única de la Copa Libertadores. Para esto, nuestra ciudad se ha preparado con un mega operativo policial y también de la ATM. En este momento nos encontramos ya con el cierre de la avenida principal que da al Estadio Monumental. Solamente carros que son habitantes de este sector, ustedes ven que están presentando un salvoconducto para poder ingresar. Ellos viven en la ciudad de La Bellavista y solamente siendo habitantes del sector, ellos pueden ingresar. Como ustedes pueden apreciar, son familias que viven cerca al estadio. Ellos no tienen ningún problema en ingresar mientras tengan su salvoconducto. Para darnos más información de qué vías exactamente están cerradas, por dónde ingresar mañana. Solamente va a haber accesos peatonales, va a haber nueve buses que van, nueve rutas de buses que van a venir acá hasta este sector. Sin embargo, bueno, este taxi también tiene salvoconducto y lo van a dejar pasar. Lo van a dejar pasar porque tiene salvoconducto, son personas que viven acá en este sector. Nos encontramos aquí con el subinspector Charles Guayamave, quien nos va a dar información. ¿Qué rutas están habilitadas? ¿Qué rutas están cerradas? ¿Por dónde podemos nosotros ingresar mañana al estadio para ver esta megafinal? Sí, buenas noches. Está cerrado todo lo que es alrededor al estadio Barcelona. Hay cierres en lo que es la avenida Barcelona, hay cierres en lo que es el túnel, hay cierre en el puente Patria. Ya está todo coordinado desde las 10 de la noche, ya se hizo el cierre. Hay personal, patrulleros, están todos dispuestos. Ok, entonces el túnel entiendo que solamente va a haber autoridades, ¿verdad? Ahí pueden pasar solamente autoridades. Correcto, sí. Y por aquí como usted ve, en la avenida Velasco Ibarra solamente los que habitan y tienen salvoconducto que ingresan a la base San Eduardo. Para los brasileños que han llegado al país y que mañana están desde tempranas horas seguramente queriendo ingresar al estadio, ellos pensarán coger un taxi, un bus. ¿Cómo llegar al estadio de la manera correcta? No, solamente hasta aquí nomás llegan, ahí retornan, ahí se van a pie y el vehículo que los trae retorna. ¿Qué le pasa, caballero? ¿Qué le pasa, caballero? Él se quiere ir a San Pedro, que vive ahí. ¿Hasta dónde vive? Yo vivo en San Eduardo. Yo vivo aquí en San Eduardo. ¿Tiene salvoconducto? En San Eduardo. ¿Tiene salvoconducto? ¿Tiene salvoconducto, caballero, tal vez? Sí. Es que si no tiene salvoconducto no lo puede dejar ingresar. Ok, entiendo, entiendo, caballero. Bueno, como ven, hay personas que no han logrado sacar el salvoconducto, entonces no pueden ingresar a esta área. Sin embargo, peatonalmente sí. El tema es en vehículos. Están en vehículos. Este carro, en cambio, si tiene salvoconducto, son familias que habitan en este lugar. Aquí estamos, obviamente, ustedes ven la unidad de policía comunitaria, que mañana tendrá un arduo trabajo en este sector, porque va a ingresar tanto ciudadanos a pies, van a ingresar varios ciudadanos a pies, gran cantidad de ciudadanos a pies. Los fanáticos de ambos equipos que se encuentran en el país, con mucha algarabía a la espera, a la espera del gran partido. La final única. Mañana se conoce quién será el ganador de esta final única de la Copa Libertadores. Nos encontramos aquí. Vamos a permanecer un momento más. Como ven, no todo está bien. Hay personas que se enojan porque no les dejan pasar. Sin embargo, hubo bastante tiempo de anticipación como para que puedan sacar sus salvoconductos. Mañana, recuerden, el área que rodea al Estadio Monumental está cerrado. Las personas que quieren venir, especialmente los brasileños que nos están viendo desde los hoteles, ustedes pueden venir hasta esta avenida, se bajan y desde aquí pueden caminar hacia el estadio. Hay personal que va a estar de la policía, de la ATM, guiando a los fanáticos de ambos equipos, que incluso van a ingresar por lugares diferentes para que no haya inconvenientes. Como todos los partidos de fútbol, tratar de que sea una fiesta pacífica y con algarabía. Vamos a ver quién gana mañana. Analy. Gracias, Maite. Bien, los conductores ya lo saben para que puedan tomar las debidas precauciones. Gracias, Maite.